Entonces, bueno, entonces nos fijamos que esté en el estado de la Florida, porque cada estado puede tener tarifas diferentes uno a otro. Entonces vemos, estamos en el estado de la Florida, colocamos el estado de la Florida. Como vean, aquí aparecen todos los estados en los cuales tenemos presencia esta compañía. Estos son los productos que tenemos nosotros. Tenemos Flet, tenemos Flet NL, este NL son productos muy parecidos o iguales, pero este producto lo venden las personas que tienen contrato directo con National Light, que son cautivos en National Light. Ok, todo lo que es NL. Entonces, aquí están todos los productos que tenemos, los Flet, el Basic, los Terminal, todos los que son las anualidades. Aquí están todos los productos que nosotros tenemos hoy en día en el mercado, en el estado de la Florida. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer, vamos a comenzar con, vamos a hacer un ejercicio con el Flet Slice. El Flet Slice es un producto indexado, ok, es un producto universal indexado y nuestro caballito de batalla es excelente producto con los rendimientos que da y el costo del producto. Este, entonces nos aparece esta primera, esta primera pantalla. En esta pantalla, entonces, verificamos, estamos en Florida, aquí iría el nombre, el nombre del cliente si lo queremos colocar. El amigo se llama él, cliente, ok. Es un hombre de 45 años. Aquí, muchas veces es bueno colocar la fecha de nacimiento. ¿Por qué a veces es bueno o importante colocar la fecha de nacimiento? Porque las pólizas, la edad actuarial de las pólizas va en lo que se acerque más a la fecha de cumpleaños. Muchas veces no hacemos bien el cálculo matemático nosotros en nuestra cabeza. Aquí, solamente con colocar la edad, la fecha de nacimiento ya automáticamente nos da la edad actuarial de esta persona, ok. Entonces, esto es con respecto a esta persona. Si quieres, aquí, si abrimos este cuadrito acá, lo podemos hacer manualmente o simplemente colocamos acá. Le damos acá, que la persona nació un 02, hay que poner el slash, porque si no te da nada, 0205 de 1974, ok. Inmediatamente, él nos da, la edad actuarial, 47 años. Ahí no vamos a tener ningún problema. Ahora viene la clasificación. La clasificación que tenemos en la compañía son varias, ok. Entonces, aquí vemos nosotros las clasificaciones. Abrimos acá y vas desde un élite no tabaco a un express, ok. También hay tablas dentro de esto. Ahorita vamos a ver cómo abrimos una tabla, porque posiblemente la persona es buceador, se tira de paracaídos, planea Fórmula 1 y está enfermo del corazón, ok. Entonces, eso podría darle una tabla mayor a estas que estamos viendo acá. Entonces, ¿quién es el élite? El élite, cuando yo cotizo, yo no cotizo a nadie élite. Yo casi siempre cotizo casi todo ese estándar. Pero, ¿quién es el élite? El élite es aquel asegurado que tiene buen crédito, tamaño, peso, buena salud, no toma medicamentos, medicamentos, va regularmente a su médico a hacer su chequeo, sabe administrar su dinero. Esa es la persona élite. Luego tenemos el prefer. El prefer también es una persona que está bien en su talla, tamaño, no toma medicamentos, hace ejercicio, pero tal vez tenga algún problemilla con su crédito. No sea excelente, es bueno, pero no es excelente. En fin, tiene muchas deudas porque debe casa, debe carro. Posiblemente lo coloque en prefer. Tenemos el select. El select está entre el estándar y el prefer. También la persona que tal vez tenga medicamentos, no financieramente está bien, pero no es estupendo. De pronto tiene un poquito de sobrepeso. Tal vez lo puedan colocar en estándar. ¿Ok? En CENET, perdón. El estándar es aquella persona que puede tomar uno, dos medicamentos, está controlado, está bien su peso, su tamaño, tiene deudas porque debe casa, debe carro y de pronto lo colocan en esa categoría. Luego viene el express estándar, no tabaco. Ya ahí de pronto esa persona puede ser hipertensorio o lo operaron hace ocho años o le dieron cáncer hace diez años o de pronto en su familia hay una enfermedad que se pueda heredar. Entonces posiblemente lo puedan colocar en esta tabla. También de pronto en esta tabla pueden colocar a personas que hagan deportes peligrosos. En fin. Un bancarrota. Un bancarrota, exactamente. El express estándar 2, bueno, ya es una persona que de pronto ya es diabético, que gracias a Dios lo aceptaron, porque muchas veces no lo acepta. Luego viene la parte de prefer tabaco, o sea, son todas las personas que fuman. Estándar tabaco y express estándar tabaco, serían las partes. Sin embargo, si nosotros nos vamos a esta parte de aquí, de select, estándar, abrimos acá y está una serie de tablas también, que estas tablas también las puede tomar el hombre y clasificar. Y aquí dice cuánto sería el aumento, dependiendo de cómo ellos consideren que está esta persona. ¿Ok? Inclusive hasta el 500% puede ser que es la tabla P. ¿Ok? Entonces las tablas están. Para conseguir estas tablas, siempre nos vamos a colocar siempre aquí estándar, para que nos puedan aparecer estas tablas que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar que las personas que estamos trabajando, una persona que, para ver más o menos los rendimientos, que está en excelentes condiciones, no tiene bancarrotas, es un hombre joven, 47 años. ¿Ok? Se nos vamos para la otra página. Aquí entonces es donde vamos nosotros a empezar a colocar lo que nosotros queremos ver en la proyección. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Primero vamos a hacer la parte sencilla. Vamos a colocar, especificamos una suma asegurada. Hay otros tipos que se pueden colocar. Se pueden colocar basado en la línea premium o basado en mayor cash value. ¿Ok? Y para eso tendríamos que también mover estas tablitas que están aquí arriba. Luego vamos a hacer un ejercicio con mínimo y basado en el target premium. ¿Ok? O sea, vamos a decir ahorita, vamos a especificar una suma asegurada, 100 mil dólares. ¿Ok? Esto sería. Y vamos a trabajar ahorita con el tipo de nivel A. Vamos a hablar un poquito de qué son estos niveles. Tenemos A y B. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el A? El level A. El level A es donde la suma asegurada nunca va a variar en el tiempo. Siempre se va a mantener en el tiempo. Pero el cash value de pronto tiene un ligero aumento. ¿Por qué? Porque llega el momento que de pronto el nivel B hay un poco más de suma asegurada. Y por lo tanto, la prima va a aumentar un poco. ¿Ok? Ahorita vamos a hacerlo con el level A para que veamos. Y yo sé que al hacer el ejercicio sea el level A. Vamos a ver aquí un momentico el level A. Fíjense. Tenemos siempre la suma asegurada va a ser 100 mil dólares. ¿Ok? Y este es el cash. ¿Ok? Vamos a ver esta persona para él y nos acordamos. En 20 años puede tener en esta proyección 47 mil 700 dólares. ¿Ok? Vamos a ver para acá. Y colocamos ahora el level B. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, estamos viendo aquí que la suma asegurada en caso de muerte y los beneficios en vida va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Y si nos vamos a los 20 años, allá teníamos 47 mil dólares y aquí tenemos 45 mil. ¿Ok? Son dos mil dólares la diferencia. Pero es lo que yo quiero que ustedes digan que la diferencia va a estar basada en el efectivo que yo voy a obtener en un tiempo, el cash value, y la suma asegurada. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay entre la opción A y la opción B. Seguimos bajando. Primas. ¿Ok? Aquí colocamos. Esto de acá lo dejen tranquilo. Esto es para otro tipo de proyecciones que haremos hacer. No se utiliza siempre. Luego, más adelante, haremos una otra, buscaremos a Michelle o a Mario que nos haga un poco de, también de, nos ayude a hacer proyecciones ya un poco más avanzadas. ¿Ok? O yo también me puedo comprometer en otra oportunidad a hacerlo. ¿Ok? Entonces, las primas son anuales, semestrales, trimestrales y mensuales. Esas son las primas que ofrece. Y esta es una prima, el cual nosotros la vamos a pagar mensualmente. No todo el mundo clasifica para esta prima, dependiendo la edad y también el target donde esté. ¿Ok? Vamos a hacerla mensual, que es lo que casi siempre el comprador norteamericano quiere. El comprador norteamericano está adaptado y habituado, como dice la señora Enflor, a pagar mensualmente. Porque tiene tantas, tantos billes que de pronto, en cambio, de pronto el latinoamericano, cuando el venezolano le gusta pagar las primas anualmente. ¿Ok? Pero aquí la gente está habituada a hacerlas en forma mensual. Entonces, ¿qué tipo de primas hay? Hay una prima mínima, hay una prima target. Yo puedo especificar una prima en X-Z. Tenemos siete pagos, un solo pagos y lo máximo que yo puedo colocar para que no se convierta en un producto de inversión. En un mes. ¿Ok? Esos son los targets del premium. Nosotros podemos venderle a una persona, y quiero que lo hagamos acá, desde una prima muy mínima, el cual podemos decirle al cliente, bueno, tú empiezas pagando esta prima, pero en el tiempo la tienes que ir aumentando para que la pones a anularse en el tiempo. Y tú puedes pagar hasta una prima máxima, que también es establecida por la superintendencia de seguro, el cual la persona no puede pasar de esa cantidad, porque entonces ya se convertiría en un producto de inversión. Entonces, tenemos cien mil dólares, un momentito a ver aquí la prima mínima, antes de seguir adelante. Vamos por acá. Entonces, esta persona tiene cien mil dólares, pero está pagando una prima mínima de ochenta y cuatro con cuarenta y cinco. Y si nos ponemos a ver en el tiempo, esta póliza con esa prima, supuestamente, esto puede variar también dependiendo del rendimiento de la póliza. ¿Ok? Supuestamente, supuestamente, puede durar hasta los ochenta años. Muchos clientes nos dicen, ah, pero hasta esa edad no más puedo tener yo póliza. No. Esto va a variar de cuánto yo le coloque en el tiempo. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes con nuestros clientes de estar revisando las primas de nuestras pólizas. Pero, fíjate, es una póliza que dura relativamente, con una prima bastante baja, una gran cantidad de dinero. En un tiempo determinado, por esta prima la podemos llevar a una prima, a una prima tarde o a una prima máxima. Vamos otra vez acá, y ahora vamos a hacerlo con una prima target. ¿Ok? Fíjate, entonces ahora, allá eran ochenta y cuatro, que son ciento... Ciento cincuenta y ocho dólares. ¿Ok? Y tenemos las mismas sumas aseguradas, pero, ¿qué va a pasar con esta póliza? Esta póliza va a durar mucho más tiempo. De los ciento dos años. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Podemos venderle las mismas sumas aseguradas. ¿Ok? Las mismas sumas aseguradas, con diferentes costos de la prima. Entonces, podemos ir de una prima mínima, a una prima máxima. Y vamos a ver si esta persona le coloca a esta póliza una prima máxima. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo pagar de esta póliza? Esta es la cantidad mayor, antes de que se convierta en usted, esta sería la prima máxima que yo le podría colocar a esta póliza. Mira esa póliza, mira cómo crece. Entonces, entre más dinero yo coloque, mucho más dinero yo voy a tener, más sumas aseguradas y más todo yo voy a tener. Acuérdense que estamos en una opción B. Podemos hacer también la parte de la opción A. Y este es lo máximo que yo puedo pagar. Ponlo así en la A a ver cómo funciona con la opción A. Pon esta prima. Debe haber bastante dinero. Debe ser muy bonita. Y ponemos la opción A. Ok, vamos a ver. Fíjese, tenemos los mismos 100 mil dólares, pero hay mucho más dinero en esta parte de acá. Y esta póliza puede durar hasta los 120 años. Ok, entonces, como otro programa nos abrigó, si lo que está interesado, el de LinkedIn, los primeros 100 años, los 100 años, el país, 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 el país. Por lo tanto, vamos con un formato de pagos, el país, 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 el país. Entonces, seguimos, vamos para acá. Y vamos acá, ponemos otra vez a las táticas, que es con la que casi todo el mundo, al mundo, este, trabaja. Ok. Ahora hablaremos un poco más adelante sobre la distribución, como hacer, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a pagar. 20 años de prima y a partir de tal edad yo quiero que la compañía me dé una cantidad de dinero en el tiempo, eso también lo podemos hacer en estas proyecciones que tenemos acá entonces volvemos otra vez acá, vamos otra vez a la suma asegurada, pero ahora vamos a cambiar esto y vamos a decir lo siguiente yo quiero una proyección donde yo coloque lo mínimo de sumas la prima mínima sea en la suma asegurada o mejor dicho, donde yo tenga menos suma asegurada y mayor rendimiento esa es la forma real de decirlo entonces nos va a permitir nos va a permitir saber o tener una suma asegurada menor hay un error no tenemos que ir variando entonces yo hicimos la primera variación que fue acá ok ahora venimos acá aquí nosotros tenemos que especificar que especificar una suma asegurada cuánto cuánto yo quiero colocar yo quiero colocar mil dólares mensuales o yo quiero colocar cien dólares mensuales pero yo quiero que ese dinero sea más a ahorro que a protección entonces ya sabemos cuando el cliente me diga eso yo quiero más ahorro que protección me voy acá aquí vamos a sacrificar parte de nuestras comisiones ok porque mucho dinero va a ir a inversión y poco dinero va a ir a la parte donde está la parte comisionable que es este y ya se los voy a mostrar aquí al ladito lo que es este la 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 target premium ok entonces ponemos entonces seguimos acá entonces colocamos acá que yo quiero colocar mensualmente ciento cincuenta dólares ok y yo quiero colocar esos bueno ahorita va ciento cincuenta dólares yo quiero saber cómo se va a comportar esta póliza ok entonces vamos acá y vamos a ver lo siguiente yo colocando ciento cincuenta dólares lo mínimo en suma asegurada que yo puedo obtener con esta combinación ciento cincuenta cuarenta y siete años prefer son noventa mil dólares de suma asegurada y automáticamente el programa me dijo esto lo mínimo en suma asegurada para que haya un rendimiento eh mucho mayor ok el rendimiento va a ser aquí el rendimiento va a ser mayor en el tiempo ahora bien ahora vamos a hacer algo ahora ya digo es la opción A pero con la opción B de pronto me da al principio menos suma asegurada si me voy a pagar menos prima por lo por el por lo que yo estoy haciendo en el tiempo va a haber al principio va a haber más acumulación de dinero que nosotros fíjate que aquí pudimos bajar la suma asegurada a cincuenta y un mil dólares claro va a ir aumentando en el tiempo esto es ideal un muchacho veintiún años apenas se graduó pero está trabajando tal vez no tiene muchas responsabilidades y él quiere y no más puede o él quiere colocar esa cantidad de dinero ok este entonces dice bueno que yo quiero una suma asegurada por si acaso el beneficio en vida quiero una cantidad que sea buena para mí que me ayude en el tiempo pero yo quiero ahorita acumular más entonces se hace esta opción B va a haber menos suma asegurada al principio pero va a haber más acumulación de dinero también en el tiempo y en el mismo en el mismo en el mismo principio ok esto con respecto a a esta parte ahora bien este mismo esta misma persona me dice que él solamente quiere colocar quiere pagar 20 años o 30 o 40 y 47 20 años y él quiere pagar solamente 20 años de prima ok entonces nos vamos aquí mismo y colocamos acá bueno el señor quiere colocar del año 1 al año 20 solamente quiere pagar 20 años de prima ok entonces ponemos esto acá del primer año al año 20 nada más él no quiere pagar más entonces bueno él no va a pagar más hasta el año 20 y entonces en ese momento ya tiene esta cantidad que puedo hacer yo con esta cantidad yo puedo hacer dos cosas le puedo decir a la compañía compañía yo quiero saldar mi póliza yo quiero que con ese dinero me digas cuánto tiempo puedo tener yo asegurado o que vaya aumentando o mantener mi prima entonces la compañía te dice bueno con ese dinero yo manteniendo los 98 mil dólares que tiene allí yo te puedo dar 20 años más o compañía yo quisiera saber que hasta que yo me muera cuántas sumas aseguradas tú me puedes dar entonces la compañía te dice bueno yo te puedo dar hasta que tú te mueras esos 60 70 mil dólares sumas aseguradas yo digo bueno ok está bien también puedo decir lo siguiente yo con ese ahorro que hice en ese tiempo yo quisiera que que me los dieras a mí mensualmente yo quisiera que me dieran una mensualidad de de 100 dólares 200 mil dólares ok entonces también la compañía te puede decir que que no hay problema que ellos te lo pueden dar entonces vamos acá otra vez y le decimos a la persona bueno vamos a ver está la prima acuerda que todos esos valores que tú puedes cambiar en el momento que tú quieras nosotros estamos trabajando con una persona de 47 años entonces nos vengo para acá y voy para acá donde dice distribución ok yo quiero distribuir ese dinero hay tres hay tres formas distribución ok especificamos la cantidad que yo quiero le voy a acá ok y yo quiero que me den 100 dólares lo que pasa es que lo tenemos es lo tenemos mensual la distribución anual bueno vamos a poner el anual pues ponemos aquí la distribución florales dice que mil mil dólares yo quiero que me den todos los años me den yo estoy pagando 150 ¿verdad? que me retorne 200 bueno vamos a ponerlo mensual vamos a hacerle caso lo ponemos mensual yo quiero que me retorne 200 dólares al mes ok con esa cantidad hasta los 20 años llego a los 20 y a partir del año 21 me van a retornar a mi esta cantidad 2.400 dólares al año por 98 hasta 97 años podemos recibir 2.400 dólares y podemos ir viendo bueno y si no son 2.000 son 200 y si son 300 son 400 ¿cuánto me puede tocar? bueno vamos a poner que yo no quiero 200 yo quiero 400 le pongo aquí bueno 400 dólares que doy yo acá entonces según los proyectados yo te puedo dar 400 dólares hasta la edad de 81 de 81 años o sea todo esto lo podemos hacer nosotros en 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 estas proyecciones que nosotros que estamos haciendo entonces todo es específico y suficiente yo quiero que ahora la compañía me diga cuánto ellos me pueden dar ok entonces a partir del año en el año 21 vamos a ver qué pasa yo no vario aquí nada más esto esto lo que ellos me darían en en el año en el año 21 ok yo aquí no estoy retirando dinero dejo de pagar y esto es lo que en el momento que yo quiera yo determino cuánto yo puedo retirar en el tiempo pero ahora bien vamos a hacerlo como debe ser yo digo aquí bueno ok yo quiero la distribución desde el mes 21 hasta el año 85 ok pues aquí 21 y un año 85 25 no te lo da porque pusiste a no es lliva si tú bien aquí estoy haciendo yo siempre es un poquito complicado porque son detallitos que quizás se nos pasen pero es para que ustedes se den cuenta todo lo que pueden hacer por acá hay que corregir ahí si 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 yo quiero otra vez no tiene el problema limpiamos acá ahora que nos dé eh perfecto otra vez especificamos acá a partir del año 67 adelante la compañía nos dice que nos puede dar esta cantidad de dinero mensual hasta los 120 años anual no? anual si yo creo que fue anual hasta los 120 años entonces nosotros podemos jugar con este cotizador y hacer muchas pero muchas proyecciones el cual se las podemos presentar a nuestros clientes ahora yo quiero hacer una salvedad yo muy poco manejo esto yo no manejo absolutamente cuando veo a un cliente demostrarle cifras porque muchas veces las cifras conllevan a no vender o hacer muchas preguntas yo prefiero manejar la parte del concepto esto lo estoy haciendo porque mucha gente me ha pedido como calcular y que se hace para que para que son tantos cuadritos que aparecen en la parte del cotizador y hay muchos cuadritos más pero vamos a dejarlo hasta hasta este momento que nos falta hablar un poco del basic y hablar un poquito del otra cuestión que yo también le quería hablar de de las sumas aseguradas ok vamos a a limpiar esto acá esas son las primas limpiamos acá limpiamos acá ok y nos vamos otra vez a la normal que es lo que siempre utilizamos nosotros en las sumas aseguradas en las sumas aseguradas también algo que nosotros podemos adicionarle por ejemplo una persona que quiera 500 mil dólares suma asegurada verdad pero no puede pagar mucha prima entonces yo le puedo decir bueno yo te puedo dar los mismos 500 mil dólares aquí estamos viendo antes de antes de seguir aquí estamos viendo que una opción a 100 mil dólares en suma asegurada la persona pagaría mensualmente 158 dólares ahora bien 158 dólares son 1900 dólares que pagaría al mes esta persona la persona me dice Mario yo quiero 500 mil dólares 100 mil dólares es muy poquito pero quiero una póliza que me dure en toda la vida bueno yo te puedo decir lo siguiente te puedo decir 400 mil dólares adicionales de la prima ok perdón son 100 máximo son 300 tres veces 300 mil dólares ok 30 mil dice ah disculpa 2 con 0 hoy como que no me he desayunado 300 1 1 2 3 ok 300 mil yo te puedo dar 400 mil dólares suma asegurada en caso de muerte y 100 mil dólares en caso de una enfermedad crítica o crónica o sea en el beneficio de vida te puedo dar los 100 mil dólares y en caso de muerte yo te puedo dar 300 mil dólares nos acordábamos allá que la prima anual era 1908 dólares vamos a ver cuánto sería la prima ahora de esta persona en una prima target sería aproximadamente de 2200 dólares que tendría que pagar la persona por esta póliza de 400 no aumento mucho en realidad pero tengo mucho más cobertura en caso de muerte una póliza permanente va a durar toda la vida va a haber pocos valores de aquí pero le estoy dando lo que él necesita él quiere una póliza que le dure toda la vida necesita una suma asegurada mayor y le estoy dando la parte del beneficio en vida o sea yo puedo hacer esto también con para hacer este tipo de proyecciones ok hay personas que no les gusta esto porque mucha gente dicen porque se comen los valores claro que se comen los valores porque estamos vendiendo más suma asegurada pero estamos dando una póliza que para mí entender es un poquito buena ah pero yo quiero más beneficio en vida bueno si tú quieres más beneficio en vida entonces nos vamos para esta póliza que se llama Basic Security que es una póliza más económica donde el dinero va a ir más a los beneficios de muerte que al cashmary y es un caballito de batalla que nosotros tenemos para estas personas que nos digan yo quiero más suma asegurada pero también quiero más beneficio en vida pero y también quiero más tiempo quiero una póliza permanente que me dure toda la vida entonces vamos para la misma entonces nos vamos acá esta es una póliza universal no es indexada ok no es como la frente es indexada esta póliza el rendimiento va a depender de las inversiones del dinero que los dividendos que la compañía obtenga de ahí es donde ellos van a sacar el promedio de ganancia de ganancia de la póliza esta póliza tiene un piso del 1% o sea que siempre tiene un 1% garantizado y a partir del sexto año este le va a dar un 035% adicional a la póliza entonces hablamos del mismo hombre estándar de 47 años de edad un hombre de 47 años de edad prefer ok entonces vamos a ver aquí yo aquí le puedo dar vamos a ver con 400 mil dólares que él quería ok sencillita aquí también podemos hacer todo lo demás que hicimos aumentar la distribución el cotizador es lo mismito podemos vamos a podemos hacer lo mismo prima mínima prima target todo 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 idéntico no va a variar absolutamente nada opción A opción B aquí la única diferencia es que tú solamente le puedes añadir la misma cantidad de el FaceTime Mode original ok es la única ya podíamos hacerlo tres veces aquí solamente una vez bueno aquí tenemos una prima claro mucho más alta que la que teníamos anteriormente pero aquí hay 400 mil dólares y tenemos y tenemos el beneficio en vida de 400 mil dólares vamos a ver cómo yo puedo mejorar esta póliza pero que hagas el cálculo mensual porque ahí está ganado bueno no importa vamos a poner el cálculo mensual señora Flor ponemos mensual y yo le digo bueno yo tal vez no te pueda dar los 400 mil pero que tal si yo te doy 200 mil dólares el beneficio en vida y te doy los 400 mil dólares de de seguro exacto entonces fíjate ya yo estaba pagando como 170 aquí yo estoy pagando un poquito más pero tengo 100 mil 400 mil dólares y tengo 100 mil dólares más o sea 200 mil dólares de la parte del beneficio en vida entonces este es un producto que también nos puede ayudar en el momento nosotros la semana pasada hablamos hicimos muchos ejercicios hace dos semanas sobre los términos y esta póliza que a mí me parece que es excelente para aquellas personas que necesiten buena suma asegurada pero no pueden pagar mucha prima y bueno y para concluir otra de las pólizas que nosotros vendemos mucho aquí son los términos L S W términos no N L S W términos ok una póliza sencillita nosotros tenemos entonces términos allí 10 15 20 y 30 años y con Amérita tenemos 1 a 25 pues acaso una persona dice 20 30 no puedo porque no le da la compañía y 20 es un poquito bueno podemos venderle con Amérita 25 años ok también tenemos esa otra facilidad entonces bueno tenemos acá las edades los nombres estado de la florida los mismos las mismas clasificaciones que las pólizas que nosotros utilizan ok aquí les necesito calculación asegurada la forma de impacto ok 1200 300 400 nosotros podemos vender pólizas a términos hasta un millón de dólares sin exámenes médicos hasta la edad de 70 años es magnífico y las pólizas universales podemos vender hasta 2 millones de dólares sin exámenes médicos hasta los 70 años después de los 70 años bueno se utilizan tablas pero también podemos vender yo si me acuerdo los términos hasta 250 mil dólares de 70 a 75 años algo así porque hay que buscar las tablas y uno ver ok la suma asegurada la forma de que se va a pagar si es anual si es semestral si es trimestral o si es mensual aquí la puse entonces ponemos mensual hoy tenemos 100 mil dólares y le damos ver acá tiene no hablamos mucho sobre los riders pero tiene un rider al igual que la otra póliza de accidentes personales ok tampoco lo utilizo muy poco y la parte del waiver en caso de que uno no pueda pagar la prima por algún accidente alguna incapacidad ok entonces tenemos 100 mil dólares entonces tenemos acá 10 años esta sería la prima bastante económica 19 dólares 15 años yo digo por eso yo digo que todo el mundo puede comprar una póliza de vida porque las primas en realidad mira menos de un dólar al día muchas veces gastamos 50 centavos diario en tontería y aquí podemos tener una póliza de 100 mil dólares en caso de que yo muera mi familia tiene una cantidad de dinero en caso de que yo tenga una enfermedad crítica o crónica mi familia hoy yo voy a tener dinero para poder solventar esa crisis que se me presentó por la enfermedad este sería 15 años también 23 con 85 a 20 perdón a 15 a 20 años a 30 años y el ART 1118 ¿qué es el ART? el ART es una prima que va a ir aumentando todos los años es como una póliza renovable anual que todos los años va a aumentar de costo ¿quiénes toman esta póliza? necesito un millón de dólares para solventar dos años un banco que me pide este tipo de producto bueno fíjate el primer año pagó 134 el segundo año pagó 202 y así sucesivamente va aumentando hasta el año 3 entonces va a pagar mucho voy a pagar menos prima que si tuviese tomado un término a 10 años ¿ok? ahora bien como la gente me pregunta las comisiones las comisiones se toman sobre la primera prima a pagar de las personas bueno espero que le haya servido de algo esta orientación a mi servido de algo aprendido un poquito más de acuerdo de cuestiones que muchas veces no hago son mi amigos yo no hago este tipo de proyecciones me gusta hablar más de los conceptos reales yo solamente doy el precio de cuánto cuesta morirme y de dónde a dónde puede ir la pena eso es lo que yo más o menos manejo cuando le estoy haciendo una presentación a un asegurado un futuro asegurador ¡Gracias!